Después de la guerra, las nuevas autoridades borbónicas pusieron en marcha un potente aparato reversivo. Se disolvió la Generalitat de Cataluña y el Consejo de Ciento. Se prohibieron todo tipo de armas, se quemaron miles de documentos y, a pesar de las garantías que dio el duque de Berwick, gran parte de los líderes austracistas fueron encarcelados. Entre 25.000 y 30.000 personas emprendieron el camino del exilio, en el que se ha considerado el primer gran exilio de la época contemporánea en Cataluña. Con el decreto de nueva planta de 1716, Felipe V puso fin de manera definitiva a la soberanía política catalana. Dentro de este nuevo orden homogeneizador y de carácter centralista, se impuso una nueva división territorial, los corregimientos, similar a la de Castilla. Un nuevo orden fiscal con el impuesto del catastro y una potente ocupación militar. Uno de los símbolos emblemáticos de aquella represión fue la Ciudadela. La gran fortaleza militar tenía como principal objetivo controlar la capital catalana ante posibles rebeliones. Para edificarla, se derrulló el barrio de la Ribera, que constituía una quinta parte de la trama urbana de la ciudad y era una de las zonas más dinámicas y densamente pobladas de Barcelona. La Ciudadela fue odiada por los barceloneses hasta su demolición en el último tercio del siglo XIX. Todavía quedan algunos de sus edificios, como el antiguo arsenal, que actualmente acoge la sede del Parlamento de Cataluña. La represión borbónica en Cataluña se manifiesta en el ámbito cultural con la supresión de las seis universidades existentes. La villa de Cervera, que se había mostrado fiel a Felipe V, queda como sede de la universidad única, entregando la docencia a los jesuitas. En cambio, la aplicación del decreto de nueva planta en Cataluña no anula el derecho penal ni el civil y permanecen intocados los gremios, los colegios notariales y el Consulado del Mar. ¡Gracias!